Este gobierno, o los demás gobiernos que aspiran, que aspiran a ir a las elecciones, las autoridades de este gobierno, nada más y nada menos, son las únicas responsables de que la luz se vaya y no vuelva. Son las únicas responsables de que la luz se vaya y no vuelva, que se está relampagueando la luz, porque la luz se ha ido y no ha vuelto, pero eso trae como consecuencia que los aparatos electrónicos se dañen, que no le sirvan al pobre. Vamos a llamar al gobierno dominicano, al gobierno de Luis Abinader, para que la luz no se vaya. Vamos a solicitarle al excelentísimo señor presidente, Luis Abinader Corona, prestar atención a esta problemática de la luz. Observen mi gente como estoy trabajando sin luz, pero yo sé que ustedes están en sintonía con este canal, porque este canal llegó para pegarse y se pegó, llegó para quedarse y se quedó. Pero queremos que haya luz, que haya luz, servicios de deliveries y mucho más en el Supermercado Juan. Avenida Cajonabo 146 San Francisco de Macorís, teléfono 809-290-2583. Y recuerden que el Supermercado Juan tiene premios, premios, premios para el Día de las Madres. Para este 25 de mayo, 25 de mayo, tiene primer premio, una lavadora. Segundo premio, una freidora de aire. Y tercer premio, una olla de presión y mucho más en el Supermercado Juan. Avenida Cajonabo 146 San Francisco de Macorís, tu lugar de confianza, Supermercado Juan. En San Francisco de Macorís, Supermercado Juan. Economiza su dinero al comprar, visitando el Supermercado Juan. Supermercado Juan, deliveries y mucho más. Avenida Cajonabo 146 San Francisco de Macorís, teléfono 809-290-2583. Tu lugar de confianza, Supermercado Juan. Llegamos a ustedes, gracias y a nombre de La Bracita Bar. La Bracita Bar, carretera San Francisco de Macorís, Tenares. Tenares, San Francisco de Macorís. En el sector La Yagüiza. Ahí está, La Bracita Bar. Que tiene para este y todos los viernes, música en vivo. El encuentro con la música de los años dorados. Presenta La Bracita, a Monchi y los años dorados. A partir de las 8, todos los viernes, desde las 8 de la noche, en La Bracita Bar. Ya lo saben, carretera San Francisco de Macorís, Tenares. Tenares, San Francisco de Macorís. Tu lugar para pasarla bien, es La Bracita Bar. Te esperamos. Bien mi gente, quiero agradecer a tanta gente que sigue este canal. Este canal llegó para pegarse y se pegó. Llegó para quedarse y se quedó. Burgos Music te orienta. Mi canal, tu canal y el canal de todos. Y en el día de hoy mi gente, estoy trabajando sin luz. Porque la luz, viene y se va. Viene y se va. Viene y se va. Y así, no llegamos muy lejos. Entonces, recargo nuevamente. Hago. En San Francisco de Macorís, Supermercado Juan. Economice su dinero al comprar, visitando el Supermercado Juan. Supermercado Juan. Deliveries y mucho más. Avenida Cajonabo 146, San Francisco de Macorís. Teléfono 809-290-2583. Tu lugar de confianza, Supermercado Juan. La Bracita Bar. Presenta. Este y todos los viernes. A Monchi y los años dorados. Tocando música del ayer. Ya lo sabes. Este y todos los viernes. Desde las 8 de la noche. Monchi y los años dorados. Ven para que disfrute y viva la experiencia de esos inolvidables viernes bohemios. La Bracita Bar. Carretera San Francisco-Tenares. La Yaguiza. No puedo verte triste, porque me matas. Tu carita de pena, mi dulce amor. Mi cintas, mi cintas, mi aludas. Que hierves la sangre y te pregues también. Supermercado Juan. Tu lugar de confianza en San Francisco de Macorís. Supermercado Juan. Atenciones de Juan Paulino. La Bracita Bar. Presenta. Este y todos los viernes. A Monchi y los años dorados. Tocando música del ayer. Ya lo sabes. Este y todos los viernes. Desde las 8 de la noche. Monchi y los años dorados. Ven para que disfrute y viva la experiencia de esos inolvidables viernes bohemios. La Bracita Bar. Carretera San Francisco-Tenares. La Yaguiza. La Bracita Bar. 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 Ese es el tema ahora Que está sobre el tapete de Wellington López Mi gente, miren, oigan, escuchen Cualquier caballazo se pega Búsquenlo, búsquenlo en YouTube En YouTube Las canciones de Wellington López El cantautor de la provincia hermana Subirabal, ahí está, ahí está Wellington López, cualquier caballazo se pega Mi gente Dile, próximamente le damos Él no come pecado y lo que come jaiba Jaiba, jaiba Dile, dile Dile que próximamente le damos El número de él Muy próximamente daremos el número De Wellington López Para contrataciones Ok Para contrataciones daremos su número Su número para que lo llamen Para que llamen al canal Al canal, a YouTube, a YouTube Para contrataciones Wellington López, Wellington López Y a Burgos, dile Que lo llame Wellington López Estará en el lanzamiento De los 10 mil suscriptores En el lanzamiento De los 10 mil suscriptores Mi gente Estaremos celebrando Estaremos En el lanzamiento De los 10 mil suscriptores De este canal Burgos Music te orienta Mi canal, tu canal Y el canal de todos En San Francisco de Macorís Supermercado Juan Economiza su dinero al comprar Visitando el supermercado Juan Supermercado Juan Deliveries y mucho más Avenida Cajonabo 146 San Francisco de Macorís Teléfono 809-290-2583 Tu lugar de confianza Supermercado Juan La Bracita Bar Presenta Este y todos los viernes A Monchi Y los años dorados Tocando música del ayer Ya lo sabes Este y todos los viernes Desde las 8 de la noche Monchi Y los años dorados Ven para que disfrute Y viva la experiencia De esos inolvidables viernes bohemios La Bracita Bar Carretera San Francisco-Tenares La Yagüiza No puedo verte triste Porque me matas Putarita de pena Mi dulce amor Me incitas, me incitas Y a locas Me hierves la sangre Y me pregunto también Con Burgos Music Dando alegría Con Burgos Music Dando alegría Se alegra la noche Y también el día Se alegra la noche Y también el día Con Burgos Music Que te está informando Con Burgos Music Que te está informando Y todo el mundo Lo está disfrutando Y a todo el mundo Lo está disfrutando Con Burgos Music Cuanta alegría Con Burgos Music Cuanta alegría Se alegra la noche Y se alegra el día Se alegra la noche Y se alegra el día Desde la joya Estamos informando Desde la joya Estamos informando Y a todo el mundo Se va enterando Y a todo el mundo Se va enterando Con Burgo Music Alegría Con Burgo Music Cuanta alegría Se alegra la noche Y se alegra el día Se alegra la noche Y se alegra el día Lo puede buscar Aquí este canal Lo puede buscar Aquí este canal Para que te informe Y te pueda alegrar Para que te informe Y te pueda alegrar Con Burgo Music Cuanta alegría Con Burgo Music Cuanta alegría Se alegra la noche Y se alegra el día Se alegra la noche Y se alegra el día Ya me lo dieron Yo no lo creía Ya me lo dieron Yo no lo creía Que con Burgo Music Viva la alegría Que con Burgo Music Viva la alegría Con Burgo Music Cuanta alegría Con Burgo Music Cuanta alegría Ya se alegra la noche Y se alegra el día Se alegra la noche Y se alegra el día Yo está operando Yo está operando Para este proyecto Yo está operando Para este proyecto Vámonos pa'lante Vámonos repleto Vámonos pa'lante Vámonos repleto Y por eso Vámonos pa'lante Vámonos pa'lante Cuanta alegría En Burgo Music Cuanta alegría Se alegra la noche Y se alegra el día Se alegra la noche Y se alegra el día Alégrate Tú también Alégrate Tú también No te quede atrás Siéntete bien No te quede atrás Siéntete bien Con Burgo Music Todo está gozando Con Burgo Music Estaba gozando Goza tú también Gózame este mambo Goza tú también Gózame este mambo A gozar A gozar Gozar A gozar A gozar También te voy a informar A gozar Te voy a informar A gozar Te voy a informar A gozar Y tu saludito aquí Tú lo puedes dar Con Burgo Music Cuanta alegría Con Burgo Music Cuanta alegría Se alegra la noche Y se alegra el día Se alegra la noche Y se alegra el día Mi gente Wellington López El cantautor De todos los tiempos Desde la provincia Hermanas Mirabal Y ahora viene Viene con su típico Llamado Dile Llamado A tita Le gusta el vacilón A tita Le gusta el vacilón Disfrútenlo Yo conocí una joven En el barrio de Cotuí Yo conocí una joven En el barrio de Cotuí Tita por aquí Tita por allá Tita por aquí Y tita por allá A tita Van para le gusta el vacilón Tita por allá Van para le gusta el vacilón Y vengo de la loma Y voy para Cotuí A buscar mi jeva Que deje allí A buscar mi jeva Que deje allí Y vengo de la loma Y voy para el Sibao A buscar otra jeva Que deje en Monado Allá a ti Mi gente de la República Dominicana Mi gente de los Estados Unidos Y otros estados Estoy en el supermercado Juan De San Francisco de Macorís Que está ubicado En la avenida Caonabo 146 Tiene servicios de deliveries Tiene también Le recibe la tarjeta Solidaridad De todo en oferta Aquí en el supermercado Juan Con motivo de San Valentín Con motivo del amor y la amistad Supermercado Juan Tu lugar de confianza En San Francisco de Macorís Visite el supermercado Juan Que tiene de todo De todo en oferta Aquí en la avenida Caonabo 146 De San Francisco de Macorís Teléfono 809-290-2583 Tu lugar de confianza En San Francisco de Macorís Es Supermercado Juan De Juan Paulino Propietario administrador La Bracita Bar Presenta Este y todos los viernes A Monchi Y los años dorados Tocando música del ayer Ya lo sabes Este y todos los viernes Desde las 8 de la noche Monchi Y los años dorados Ven para que disfrute Y viva la experiencia De esos inolvidables viernes bohemios La Bracita Bar Carretera San Francisco-Tenares La Yagüiza No puedo verte triste Porque me matas Tu carita de pena Mi dulce amor Me chingas Me inquietas Y aludas Que ayer ves la sangre Y me pregno también ¡Nos vemos!